Cuando terminó la elección, que como le contaba, fue la primera vez que hubo televisión en blanco y negro, porque recién fue la primera vez que hubo elección. Entonces, el centro de la información estaba en el Ministerio de Obras Públicas, en el segundo piso ahí. Cuando llegamos en la noche, ya estábamos derrotados, y nosotros teníamos aquí, en la esquina, teníamos la Secretaría del Club Valdiviano, o Club Valdía, que se llamaba una casa varía, que había con un patio grande, donde nos juntábamos todos los días, al mediodía y en la tarde, para comuchar de política. Entonces, ya sabíamos nosotros que estábamos perdidos, y entonces yo llegué ahí y le dije, oiga, Salvador, le dije, mire, vienen de la televisión, habían llegado ahí y estaban pidiendo que fuera alguien para allá. Tiene que ir un compañero del FRAP a la televisión. No podemos dejar, le dije yo, de arrancarnos de la televisión como que si hubiéramos cometido un delito. Tiene que ir alguien. Yo le dije, yo quiero que haya un puero, o que haya Salomón Corbalán, o que pueda ir, no me acuerdo, nombré tres o cuatro circos. Entonces, porque le dije, yo estoy de acuerdo que usted no vaya por Salvador, me dijo. Estaba muy mal, anímicamente, Salvador, y quizás qué pregunta le hacen allá y lo... No, no era procedente. Entonces, pero no encontrábamos a nadie, tampoco quiso ir ningún comunista. Entonces, Salvador me sacó para un lado y me dijo, oiga, Luis Fernando, mire, ¿por qué no hace buena cosa? ¿Por qué no va usted a la televisión? Yo le dije, mire, si no hay nadie que vaya, yo voy. Pero nosotros no podemos arrancarnos de esta cuestión, ¿no? Ya, pues, me dijo, que vaya usted. Entonces, conversó con la gente ahí, luego acepta ir si no va nadie, si no quiere ir alguno de ustedes, luego dice que él va. Ya, pues, es que vaya luego para acá luego. Y me fui para allá. Fui el último que fui a la televisión esa noche, como a las once y media de la noche, me acuerdo. Pero le saqué provecho a la visita, porque empecé a hablar de todas las trampas que nos habían hecho, de la cuestión de los cojarones de sangre que iban a correr por las calles con el chufo de Allende, qué sé yo. Y todo lo que decían, se lo saqué en cara. Y le dije, pero nosotros vamos a seguir luchando, porque nosotros, el pueblo, no lo podemos dejar votado. A nosotros nos han correspondido con más de un millón de votos en cada, hasta dos últimas elecciones. De manera que nosotros vamos a seguir en esto, y le pedimos a los compañeros, qué sé yo, le hable a la gente que haría que tiene fe. Gracias. ¡Gracias!